Puro Tejano, Puro Tejano Se aproxima nuestro adiós por capricho del destino Ignorando que este amor llevaba muy buen camino Pero nunca imaginé que el silencio llegaría A mi corazón que fue mil canciones de alegría Te he querido agradecer lo que tú me has enseñado El idioma del amor lo he aprendido enamorada De tu tiempo y de tu voz, del cariño que sentía Hoy se acerca el adiós, yo te pido vida mía Antes que te alegres, avísame Antes que me dejes, avísame Antes que te alegres, avísame Antes que me dejes, avísame Sin faltar quiero sentir la caricia de tus manos Al momento descubriré una sonrisa en tus labios De este amor un triste adiós Y por siempre despedida El recuerdo de los dos quedará siempre en mi vida Te he querido agradecer por lo que me has enseñado El idioma del amor lo he aprendido enamorada De tu tiempo y de tu voz, del cariño que sentía Hoy se acerca el adiós, yo te pido vida mía Antes que te alegres, avísame Antes que me dejes, avísame Antes que te alegres, 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 avísame